A ver, ese es nuestro primer partido en casa. Tenemos la ilusión de ganarlo, de jugar un buen partido, de ser superior al rival y transformar, digamos, ese juego en un buen resultado. La semana pasada en Sevilla tuvimos muy cerca la victoria. Al final, un gol en una acción clara de fuera de juego nos privó de ello, pero eso ya es historia y ahora tenemos que centrarnos en este partido. Sabemos que el rival, la temporada pasada, y debemos ya estar francamente advertidos, nos ganó aquí de forma clara y contundente por 0-3 y entonces, pues bueno, esperamos recordar en la retina eso para que no nos vuelva a suceder y a través de un buen juego y, sobre todo, muchísimo esfuerzo, pues tener el acierto suficiente para ganar. Soy el muñeco, el muñequito, hay muñequito siempre. Dicen, pues a ese muñequito, pues los pulsamos para que los árbitros o para que los entrenadores no puedan protestar. Y yo veo que a mi lado, pues los entrenadores, muchos entrenadores, o no sé si muchos o pocos o bastantes, protestan igual o más que yo. Y levantan los brazos y todo, entonces. Bueno, pero creo que eso es pasado y tampoco influyente para este partido. Es un tema personal mío que los demás parece ser que puedan abrir los brazos, protestar. Yo no puedo ni abrir los brazos ni protestar. Yo no puedo ni abrir los brazos ni protestar.